Todo ocurrió después de darse la mano en el camino hacia el vestuario. Guardiola no se mordió la lengua y solvaje dentro a la provocación. La misma forma de ponerse la bufanda, el mismo chálico gris debajo del traje. Y dos maneras radicalmente opuestas de ver la realidad. El entrenador no puede hacer esto. Pedir cuatro partidos para Pinto y decir que Pinto es la manzana podrida de nuestro cesto. Quizás no entiende ni qué humor. Se preocupe de Santín y de sus jugadores y dejé a Pinto. Y ya es suficiente. He intentado explicar, pero él estaba miedo a mí. Por defender a Pinto, Guardiola perdía los nervios y recriminaba Solváquen en sus declaraciones contra el guardameta. Sancionado dos partidos por haber cortado en el Camp Nou un contraataque rival imitando el sílvido del árbitro. Supongo que se habrán intercambiado opiniones totalmente. Un intercambio de opiniones nada amistoso, con cinco momentos estelares. Uno, Pep ataca primero. Lo que dijiste de mi portero no estuvo nada bien. Cuando siento las seguras declaraciones en la hora de prensa hablando del Pinto también me éxito. Se excita Guardiola. Y dos, se excita Solváquen. Lo que pasa es que no sabes entender una broma. Tres, la ira de Solváquen va en aumento. Su rabia echa para atrás a Guardiola. La reacción es suya. Cuatro, Pep a Siente le da la razón y le sigue la corriente, pero el noruego está fuera de sí. Y se masca la tragedia cuando cinco, Pep le manda a callar con un gesto universal. Busquets, que pasaba por allí, interviene. A que vea, ¿no? Ver para creer. Puse a separar, así que imagínate. Pep sujeta a Busquets y se llevan al técnico del Copenhague. Ya está, lo que pasa en el campo se queda allí. Un incidente que refleja que Guardiola defenderá siempre a sus hombres, que Solváquen tiene poca paciencia. Y por último, la tensión en la lucha por los octavos de final.